Regálame una noche llena de ternura y deja que mis manos acaricien tu piel Sin miedo que lo nuestro no es una aventura como cualquier desliz que tuve en el ayer Demuéstrame que un día fui tu sol, tu luna, de quien necesitaste para caminar Tu pan de cada día como tu fortuna, como te lo entregaste besándome igual Yo sé que mis deseos son como la miel, amante y natural como lo puedes ver Así vivo en mi cuerpo cuando se me entrega, regálame una noche ya que tu te vas Yo sé que mis deseos son como la miel, amante y natural como lo puedes ver Así vivo en mi cuerpo cuando se me entrega, regálame una noche ya que tu te vas Solo tú y yo en la habitación, tú abrazándome y yo abrazándote Serás para mí y yo para ti, aunque en la mañana te alejes de mí Una sola noche muy llena de amor, una sola noche llena de pasión Una sola noche llena de pasión, una sola noche llena de ilusión Solo dame ahora ya que tu te vas Solo tú y yo en la habitación, tú abrazándome y yo abrazándote Serás para mí y yo para ti, aunque en la mañana te alejes de mí Una sola noche ¡Suscríbete al canal! No quiero ver tu rostro lleno de tristeza Ni lágrimas mirar que corran por tu piel Solo quiero una noche llena de temor Que me ames para amarte olvidando el ayer Y aunque te marches lejos te seguiré amando No hay nada en este mundo que me haga cambiar Tus besos, tus caricias, yo quedo anhelando Suspirando profundo porque ya no estás Aunque te marches lejos te seguiré amando No hay nada en este mundo que me haga cambiar Tus besos, tus caricias, yo quedo anhelando Suspirando profundo porque ya no estás Solo tú y yo en la habitación Tú abrazándome y yo abrazándote Serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mí Una sola noche muy llena de amor Solo dame ahora ya que tu te vas Solo tú y yo en la habitación Tú abrazándome y yo abrazándote Serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mí Solo tú y yo en la habitación Tú abrazándome y yo abrazándote Serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mí Una sola noche